Diálogo Abierto ¿Qué es el director de la alcaldía detenidos en Colombia? Esto nos lo escribe la señora Nancy Meléndez. ¿Qué le dice Nancy Meléndez a la señora? Un director que Fabián Fausé salió, no en libertad plena como decían algunos, salió bajo un beneficio y nosotros dentro del tema, en todos los momentos lo dijimos, que nosotros no íbamos a perturbar el trabajo que le toca responsable al Ministerio Público. Esa es una responsabilidad que tiene ahí. Sobre el tema de los jóvenes que fueron detenidos, no tengo todavía información, vamos a esperar los próximos días de uno detenido que había en el estado Zulia y en el estado Táchira. Bien, vamos a seguir interactuando. Le dice, buenas tardes Chuchín, saludos. Dice chavista revolucionario, profundamente chavista, ¿qué ha pasado con el caso de Grupo Orión, Mota, que la Zundel Lara ofreció la mercancía decomisada al pueblo? Nos sentimos engañados. Colectivo de motorizados defensores de la patria. Le escribe. Ese es un caso sobre una revisión de una agencia que tiene el permiso para lo que es las motos y nosotros vamos a tratar eso en lo posible con la compañera del Zundec, que es la profesora Catillanes, para revisar hasta dónde va el procedimiento en base para la respuesta que tenga que haber de estos compañeros motorizados. Lo que sí digo es que todo bajo el marco de la legalidad y el respeto, nosotros tenemos que hacerlo porque es un cumplimiento del Zundec y nosotros somos un ente legislativo que podemos acompañar las políticas públicas. Le dicen, felicitaciones a Natera, ojalá vuelva a la presidencia de la alcaldía. ¿Cómo quedó el caso de Hispania? Si sigue, le preguntan. Mira, una de las cosas... Bueno, las personas ya le están solicitando que vuelva a la presidencia del Consejo Municipal Bolivariano de Iribarren. ¿Cuál ha sido su gestión? Bueno, primero vamos a contestarle a nuestra audiencia. Claro. Mira, yo soy respetuoso. Yo salí electo por los votos del pueblo, pero yo lo digo con toda responsabilidad. Yo no soy una persona insubordinada al partido. Soy más bien subordinado al partido. El cargo de la presidencia le corresponde a como se hace en todo trabajo dentro de un parlamento. Y yo soy respetuoso ahí. Nosotros lo entregamos y le entregamos a un compañero de la revolución, al compañero José Luis Ramos. Nosotros no somos hombres de cargo. Donde nos llamen la revolución, ahí estaremos. Donde nos llame el pueblo, ahí estaremos. Donde nos llame nuestra organización, ahí estaremos. Y hay unos que se han dado mala vida. Hay unos que se ponían bravos de los concejales porque si yo la mala gestión y la... Si yo tengo una mala gestión, saquen a todos los trabajadores, los 500 y pico trabajadores del Consejo y digan que yo hice una mala gestión. Traten de sacarlo. Háganlo. Se los pido. Para ver qué les pueden decir. Lo único que yo les puedo decir es que no existen deudas dentro del Consejo Municipal con los trabajadores activos y jubilados. Gracias a Dios. Más bien todos los beneficios laborales, gracias a Dios. ¿Qué faltó por hacer en su gestión? ¿Qué faltó por hacer y qué buen nombre? Mira, ¿qué pudiera decir yo? Porque no tengo nada personal. Mi vida personal, soy creyente en la palabra de Dios y se la dejo a Dios. No tengo nada personal que decir. ¿Qué te pudiera decir yo que faltó como concejal, como presidente del Consejo? Muchas responsabilidades que nos ha dado el pueblo para estar acá y que este alcalde no ha sabido obedecer principalmente a la voz que nos dio el pueblo. Eso te lo puedo decir yo aquí completamente. Nosotros bastantes cantidades de veces, hay bastantes problemas en la calle. Hoy en día problemas de enfermedades por culpa de la insalubridad de la responsabilidad que tiene el alcalde. La última inspección que ustedes realizaron en Imaubar fue el primero de febrero. Quisiera saber que usted nos informara acerca de esa inspección. ¿Qué pudo usted visualizar? ¿Qué alegan también la parte de Imaubar para esta situación de la basura? Nosotros estuvimos haciendo una inspección. Aquí está, por cierto. Esta fue la reunión. Aquí está la reunión donde estuvo el presidente, director de Imaubar, el nuevo jefe de operaciones, el asesor, el abogado Jesús Pérez, otros compañeros, la concejala Marta Leal, Francisco Carmona, la concejala Teresa Linares, el concejal suplente de la parroquia Unión y del circuito I, Cristóbal Marchand, unos compañeros de comunidades que estuvieron presentes. Y una de las cosas que nosotros fuimos es por temas especialmente del problema de la basura. Pero Angélica y la colectividad, perdón, licenciada Angélica. Mira lo que nosotros conseguimos, que esto nosotros no lo sabíamos, en dos años que yo tengo como concejal, dos años como concejal y presidente del consejo. ¿Cuando usted estaba como presidente del consejo? Sí. Aquí está firmado por el presidente de Imaubar, ingeniero Miguel Rojas. ¿Sabe cuánto se le cobra a cada chatarrero por recoger en la calle la chatarra? Diez unidades tributarias. Cada chatarrero. Yo tengo una lista y es grande. Todavía no la he querido presentar. Es bien grande la lista. Y ¿sabe dónde depositan? En dos cuentas Sofitasa, en el banco Sofitasa, perdón. Y donde usted o un chatarrero coloca la chatarra, que es por almacenamiento, paga 15 unidades tributarias. Y son bastantes. ¿Qué se hace ese recurso? ¿En qué se invierten? ¿Cómo es que Imaubar recibe más recursos? Aparte de los créditos que aprobamos nosotros los concejales, que son recursos del pueblo, que cuando usted va a comprar una blusa, como dama, a un comercio, yo o un caballero, ahí compro un par de zapatos, eso paga un impuesto al CEMAC. Y se traduce en recursos para el saneamiento del tema de la basura y se solicitan créditos. Ah, pero parte de eso también va a los recursos ordinarios del presupuesto de Imaubar. Ante este planteamiento, concejales, usted se lo hizo llegar al presidente Imaubar. ¿Qué alegó el presidente Imaubar? ¿Hace dónde van entonces los recursos? ¿Se respondió, concejal? Yo mañana voy a introducir esto, esto está calientito. Vamos a solicitarle al Ministerio Público que se haga un arqueo de estas cuentas. Vamos a solicitarle a la Contraloría del Municipio. Si no lo sé yo, imagínese, licenciada, que fui presidente del Consejo Municipal. Nunca se dijo nada, hoy en día lo tengo gracias a Dios y la gente, el pueblo tiene que saberlo. Nosotros aquí tenemos, de los compromisos que se asumieron en la reunión, ¿cómo es que Imaubar va a manejar un billón, doscientos millones de bolívares hoy en día para el tema del saneamiento y la basura sigue en la calle? Ya disponible, disponible, recursos. Un billón, doscientos millones. Que alega el presidente Imaubar, concejal, que alega el presidente Imaubar. Porque vamos a estar claros que nadie escapa de esta realidad de crisis económica que vivimos en cuanto a los respuestos, en cuanto hay algunos, digamos, partes del camión que no se consigue, partes que son necesarias para poder llevar ese servicio. Para nadie es un secreto que eso está pasando en el país. Licenciada. ¿Qué opina al respecto? No, yo con todo respeto. Usted, mire, yo estoy aquí principalmente para dar una respuesta y en base a lo que usted ha dicho, si existiese un problema económico, si existiese un problema económico, y yo digo que sí hay un problema económico, ¿cómo es que se solicitan los recursos para determinar y solventar algunos problemas y no se soluciona? O sea, lo que yo decía ahorita, es una contradicción, entonces cobrarle a la gente cuando compre una blusa para que vaya a pagar al CEMAD. Si recauda el municipio y se solicitan crédito y nosotros los concejales lo aprobamos, entonces nosotros somos unos sinvergüenzas, apoyadores de sinvergüenzura del alcalde. Si se solicitan unos recursos, es para solventar el problema de la basura en la calle. Si solicitan recursos para reparación de camiones, es porque existe constancia en los documentos. Nosotros le hemos aprobado. ¿Han solicitado recursos para reparación? Nada más, en el 2014 se le aprobaron 666 millardos al alcalde del municipio de Ibarra. Para reparación. En el 2014, para todo lo que era limpieza, de quebrada, plaza, arreglo. Nada más, en el 2015, licenciada, en el 2015 y la colectividad se le aprobaron al alcalde del municipio de Ibarra 1 billón, 324 millones de bolívares, 1 billón. Al alcalde se le han aprobado, entre el transcurso del 2014 hasta hoy, en día, más de 3 billones de bolívares para solucionar el problema de la basura. Y no ha podido. Entonces usted va, el país se está cayendo. Y salen los otros concejales, el país se está cayendo y la crisis. ¿Cómo es que viajan para Santo Domingo, para Punta Cana, un concejal, concejal de la oposición, viaja para Punta Cana, el concejal Omar Jiménez, y el país se está cayendo? ¿Y cómo justifican los dólares? ¿Ah? Yo los míos más lejos que viajé ahorita en Carnaval fue para aquí, para Cambural. ¿Ah? Y yo tengo los videos, tengo cómo demostrarlo. Ah, pero en aviones privados. ¿Ah? ¿Cómo se justifican? ¿Cómo se pagan los pilotos? ¿Cómo se paga la estadía de ese avión? Entonces, ¿nos van a venir a nosotros a criticar cuando hay un pueblo que usted es gobernante, usted es concejal, usted es alcalde, habla de crisis? Pero no padece la crisis ahí con el pueblo, hablándole al pueblo y solucionándole los problemas. Y la gente sí paga el recibo de la luz y del aseo para que le solucionen los problemas y se van a darse caché en otro país. Vamos a hacer una pausa, concejal. Ya nos indica nuestro camarógrafo. Vamos a hacer la pausa, vamos a cumplir con nuestros anunciantes en radio y televisión. Recuerden, hoy estamos conversando con el concejal Alejandro Natera. Usted envíe su mensaje de texto. Cuando regresemos vamos a leerlo al 0412 851 245. Ya regresamos, amigos. Diálogo Abierto Diálogo Abierto Ciencias de la Paz Ciencias de la Paz Yo no me la también Estoy periodístico Ciencias de la Paz